Bueno, ya estamos al aire. Muy buenos días a las personas que están en América. Muy buenas tardes para las personas que están en Europa. Mi nombre es Santiago Urbina. Hoy estaré sirviendo de moderador para este evento. Quiero agradecerles la presencia en este momento y su atención para un tema que es de suma importancia. No solamente por la gravedad de la denuncia que está contenida en el libro blanco que les vamos a presentar, sino también por la dimensión de desarrollo y futuro que implica el tema de la educación superior en Nicaragua. El rector magnífico de la Universidad Nacional de Nicaragua, autónoma de Nicaragua, después de él, Mariano Feayo Gil, decía a la libertad por la universidad y esto es un compromiso que sigue siendo necesario. Es una lucha que hoy más que nunca sigue siendo necesaria y es un trabajo en el que todas las personas en Nicaragua tenemos que involucrarnos. Esta mañana, esta tarde, estaremos presentando el libro blanco sobre las evidencias de un estado totalitario, violaciones de los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua. El libro, además de contar los testimonios de personas, de estudiantes que fueron represaliados de diferentes formas, pero que al final del día fueron expulsados de las carreras que estaban cursando. Recoge también un análisis bastante amplio de la historia de la autonomía universitaria en Nicaragua y también de la historia de cómo se ha venido desarrollando desde su primigenia fase al final de los años 50 con la participación específicamente del rector magnífico Mariano Feayo Gil, pero también de otras personalidades como el propio doctor Carlos Thunerman Bernheim y de otras personas que fueron los que llevaron la autonomía universitaria a que fuese una realidad en aquel momento. Pero también hay un desarrollo que hacen otras personas que fueron rectoras de esta Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en las que podemos ver de qué forma se fue desmantelando paulatinamente todo lo que se había logrado hacer con muchas dificultades. Ese remanso de libertad que tiene que ser un aula libre, ese remanso donde las ideas pueden ser exploradas, pueden ser presentadas, es precisamente lo que ha permitido los más grandes cambios en materia democrática en los últimos 50 años en el mundo. Nosotros no podemos pensar en ningún momento en el movimiento de mayo del 68 sin tener en cuenta lo que estaba ocurriendo en las aulas de universidades en París como la Sorbona, entre otras. No podemos pensar en el movimiento pacifista en los Estados Unidos sin pensar o tener en cuenta lo que estuvo ocurriendo en Berkeley, en Harvard y en muchos de los otros centros de pensamiento. No solamente estamos hablando del desarrollo científico que ha permitido el progreso de muchas sociedades, también estamos hablando del desarrollo social. La palabra revolución, muy denostada en Nicaragua porque ha sido usurpada, utilizada para cambios de régimen, implica un cambio, un cambio trascendental. Y las universidades, la educación superior siempre han estado al frente de este tipo de cambios. Y han sido los jóvenes, las personas que han estado siempre liderando esos cambios a través de la historia. Quiero introducir este libro diciendo que ha sido una labor de amor, una labor de muchas personas comprometidas que desde el anonimato están haciendo un esfuerzo de levantar cada uno de estos testimonios para poder dejar constancia de una realidad que se vivió en Nicaragua y que desafortunadamente se sigue viviendo. Este libro es un esfuerzo muy importante en este objetivo de justicia que tenemos toda la sociedad nicaragüense. Es una justicia que tiene que llegar y que llegará para todas las personas en Nicaragua sin importar sus ideologías políticas, sus condiciones sociales, sus creencias religiosas, sus identidades, su cultura. La justicia tiene que ser para todo el mundo. Y ese es un principio fundamental en el que creemos y por el que vamos a seguir luchando desde esta trinchera cívica y pacífica que Abril nos enseña. En primer lugar, quiero introducir a una persona que evidentemente no necesita mayor introducción. La señora Bianca Llagre es una defensora de derechos humanos, activista internacional, por la protección también, activista por la protección del medio ambiente, de los derechos de la mujer y la niña, por los derechos de los pueblos originarios y minoría. Bianca alza su voz independiente desde la Fundación Bianca Llagre para los Derechos Humanos, pero también es embajadora de buena voluntad del Consejo de la Unión Europea. Y su larga y larguísima lista de reconocimiento y las causas que ha defendido y sigue defendiendo es tan extensa como su amor por Nicaragua. Yo quisiera preguntarle a Bianca y pedirle a Bianca que nos dé una valoración del libro, particularmente en el área de derechos humanos que ella maneja también, e introducirnos un poco por qué este tema en particular es tan importante y por qué debemos de mantener, como decimos en Nicaragua, el ojo puesto en una situación como esta. Adelante, Bianca. Un placer tenerte por acá. Muchas gracias, Santiago. Y muchas gracias a todos los participantes y a todos aquellos que nos están escuchando en Nicaragua, en Estados Unidos, en Europa. Le agradecemos enormemente su interés. Para mí es un honor estar aquí y es un honor para la Fundación Bianca y Águer Pro Defensa de los Derechos Humanos, Bianca y Águer Human Rights Foundation, de poder, si quieres, ser un paraguas para la publicación de este libro tan importante. Hoy estaba viendo justamente unas imágenes, unos videos que yo filmé cuando el 30 de mayo del 2018 fui a la UNAM con mi querida amiga Erika Guevara Rosas, la directora de Amnistía Internacional para las Américas. Yo estaba en Nicaragua y había llegado a Nicaragua para sacar un reporte, a apoyar el reporte de Amnistía Internacional que se llamaba Tirar a Matar. Y allí fue donde conocí a Levi. Y allí fue también donde conocí a los otros estudiantes que me dieron un tour de la Universidad de la UNAM y lo que estaban sufriendo. Y hoy no solamente vi ese video con Levi, con Yarisa, Mairena, pero también vi un video muy conmovedor que es el video de un joven que no quería dar su nombre y que iba bajo el sepdónimo de 380. Y la razón por la cual los estudiantes estaban luchando por la autonomía de la universidad y por qué no solamente luchando por la autonomía de la universidad, pero luchando por la democracia de Nicaragua. La inserrupción de abril de 2018 en Nicaragua desencadena desde las universidades como una búsqueda de cambio de sistema autoritario del régimen que me permito decir sanguinario a Ortega Murillo. El atrinchoramiento de los estudiantes como protesta para pedir un cambio de sistema institucional universitario, pero no solamente universitario. Lo más importante de lo que ocurrió en Nicaragua en abril del 218 fue que los estudiantes nos recordaron la importancia que tenía que lucháramos por la democracia en Nicaragua. Si es cierto que yo había viajado con los campesinos y si los campesinos también lo hicieron, fueron los estudiantes que para mí me dieron esa esperanza que quizás había un futuro en Nicaragua. Quiero decirles un poquito sobre el libro blanco. Las universidades públicas de Nicaragua corresponden a uno de los sectores que han sido víctimas de la represión ejercida por el régimen Ortega Murillo en todo el país, la que fue ejecutada a través de las autoridades universitarias, Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua UNE y sindicatos oficialistas existentes en esas casas de estudio superior, quienes se conudieron y actuaron como operadores políticos para violentar los derechos humanos y laborales de estudiantes, docentes y personal administrativo. Yo me recuerdo hablando con Lévis, con quien desde esos momentos cuando lo conocí en la UNAM, él me hablaba de la UNE y solamente realmente con tiempo y al haber aprendido más y conocido más bien la lucha de los estudiantes por su autonomía, que me di cuenta del crimen que se ha cometido contra ellos. Para ello pasaron por encima de normas internas, leyes nacionales y garantías constitucionales de los perjudicados y con todo esta, la violación a la autonomía universitaria en represalia a la participación activa de los estudiantes universitarios en respaldo de las protestas sociales de la ciudadanía nicaragüense, primero por la quema de la Reserva Biológica Indio Maíz y luego por las reformas a la seguridad social en el país. De acuerdo a los testimonios de 21 universitarios expulsados por haberse involucrado de diferentes maneras con las protestas sociales y entrevistas con especialistas en la materia y a la luz de lo establecido en las leyes y normas internas, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, UNAM León, Universidad Nacional Agraria UNA, Universidad Nacional de Ingeniería Uni, nunca defendieron el derecho de los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, tampoco la autonomía universitaria. Para mí, realmente, al haber leído y releído el reporte y darme cuenta realmente de que esto ha sido una violación profunda de los derechos fundamentales de los estudiantes. En primer acto, entre abril y julio del 2018, con el fin de sofocar las protestas de los universitarios en los campos que permanecían ocupados por los estudiantes, las autoridades universitarias no solo ignoraron las demandas estudiantiles, sino que permitieron los ataques por fuerzas policiales y parapoliciales y el desalojo a punta de arma de fuego. De manera que si una universidad pierde su autonomía o se degrada su autonomía o no la ejerce a plenitud, es una universidad que no está cumpliendo la misión que la sociedad espera de ella, que sea, pues, el reducto de inteligencia lúcida del país y que sea capaz de pronunciarse sobre la problemática más importante que afecta a la sociedad a la cual sirve esta universidad. Esas son las palabras del doctor Carlos Tunerman y su papel en la autonomía de las universidades en Nicaragua es muy importante y vamos a enfocarnos particularmente cuando el libro sea publicado. El caso más grave ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, de donde el 13 de julio del 2018 los estudiantes fueron desalojados a punta de balas tras varias horas consecutivas de ataque con armas de largo alcance como parte de lo que se llamó Operación Limpieza, emprendida por el régimen y que también la implementó en diferentes ciudades del país donde los protestantes autoconvocados levantaron tranques para defenderse de la represión policial y parapolicial. El ataque a los estudiantes de UNAM Managua continuó hasta el amanecer del 14 de julio del 218 y hago una pausa aquí porque cuando los estudiantes estaban en el refugio de la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia y cercano al sitio donde habían levantado una barricada para protegerse yo recibí a medianoche en Inglaterra una llamada de Levins donde él con su WhatsApp me mostraba su compañero que sangraba y que se moría y también me mostraba y me decía Bianca ayúdanos y les puedo decir que nunca he olvidado ese momento es sentir que a usted le piden ayúdenme y quiero decirles que una de las razones por la cual yo tengo un tal compromiso yo tengo realmente me he hecho una promesa que yo les iba a ayudar a los estudiantes y por esa razón estoy aquí luego en una segunda etapa las autoridades universitarias ejecutaron de forma arbitraria expulsiones de estudiantes y despido de personal docente y administrativo quienes fueron criminalizados sin darles la oportunidad siquiera de atenderse previo habido sido mediante procedimientos irregulares que podría conllevar actos de persecución y de chantaje esto ocurrió a partir de agosto de 2018 en cuanto a la forma de expulsión utilizada es varia e incluye alumnos de las sedes regionales multidisciplinarias de la UNAM Managua en el interior del país hasta ahora no hay una cifra oficial sobre la cantidad exacta de estudiantes a quienes los universitarios le violentaron el acceso a la educación por el único motivo de sentir con el régimen Ortega María únicamente existen aproximaciones que hacen organizaciones estudiantiles surgidas después de abril de 2018 yo creo que tal vez el mensaje importante porque no les puedo decir todo lo que dice el libro es simplemente la importancia de la autonomía universitaria en Nicaragua es un derecho fundamental usted sabe que por ejemplo este niño que se llama el 380 y voy a poner esos videos porque los había guardado pero voy a poner el que tuve con Yaritza y con Levi y también con 380 que huyó y se fue a Honduras y todos los estudiantes que me han llamado pidiendo mi ayuda desafortunadamente la fundación es una fundación pequeña y eso no es lo que podemos hacer pero de pensar de todos estos estudiantes que han tenido que irse de Nicaragua que no pueden obtener una educación que no pueden obtener la educación en Nicaragua que se les está negando la educación a esos estudiantes entonces yo le hago no solamente un llamado a todos aquellos que me están oyendo pero le hago un llamado a todos los nicaragüenses no podemos permitir ese abuso de poder como los estudiantes han sido víctimas de este régimen sanguinario de este régimen que ha permitido los asesinatos de los estudiantes y la persecución de los estudiantes la persecución de los campesinos la persecución de las mujeres la persecución de los periodistas la persecución de la iglesia católica vamos ya estamos casi a la puerta del mes de abril y no quiero que olvidemos ni olvido y si permiten ustedes ni perdón solo podría haber justicia solo podría haber perdón en Nicaragua cuando haya justicia y la primera justicia es la justicia para los clientes muchas gracias muchas gracias Pianca tu experiencia tus testimonios y todo lo que ha estado haciendo nos llena y nos acompaña mucho y tu voz se está escuchando también en un en un momento tan importante y tan clave para todo esto quiero darle la palabra a otra persona que también ha estado como decimos nosotros en Nicaragua al pie del cañón en todo momento y este es el doctor Pablo Abrao el doctor Abrao es doctor en derecho docente universitario especialista en derechos humanos y procesos de democratización ha fungido como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos secretario de Justicia de la República Federativa del Brasil secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y como presidente de la Comisión de Amnistía en Brasil como decía Pablo conoce de primera mano todo lo que ha ocurrido en Nicaragua desde abril del 2018 y su labor en el levantamiento de los casos de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua está siendo clave en este camino de la justicia que está en marcha yo quisiera pedirle a Pablo que nos pueda dar una valoración de este libro desde su experiencia primero como docente universitario pero también como un experto internacional en materia de derechos humanos y justicia y tal vez que lo pueda encauzar o enmarcar dentro de lo que es el marco jurídico internacional y cómo hacer para que esto no quede impune bienvenido Pablo buenos días quiero primero agradecer la oportunidad de participar de tan importante momento que sin duda alguna se constituye más un más un paso importante en materia de resistencia de la comunidad de la sociedad nicaragüense a este estado autoritario policial que ustedes todavía siguen sometidos y de manera muy especial quiero agradecer la invitación agradecer la oportunidad de estar aquí al lado de Bianca y muy especialmente al lado de tantos jóvenes estudiantes que yo he tenido el gran honor y la gran oportunidad de haberlos conocidos en los días más duros de aquella revolución ciudadana que se producía en Nicaragua y que fue tan gravemente afectada y reprimida de manera atroz de manera deshumana y de manera autoritaria y dictatorial por parte de un gobierno que no sabe lidiar con la diferencia con la pluralidad con la libertad especialmente de los jóvenes que siempre se constituyen y una fuerza muy especial especialmente al movimiento estudiantil como una fuerza de rebeldía que siempre busca nuevas y mejores condiciones de vida para su generación y para las generaciones futuras a partir de la experiencia de la observación de lo que viven en su momento histórico el joven contestador el joven el estudiante nicaragüense que ha luchado y que sigue luchando por libertad en su país es hoy para mí uno de los casos más emblemáticos esta experiencia juvenil en Nicaragua uno de los casos más emblemáticos de una posibilidad de transformación de una posibilidad concreta de un envío de un mensaje de esperanza un mensaje de esperanza en el sentido de que las cosas pueden cambiar hay gente determinada para hacerlo hay gente dispuesta para mover estas estructuras de poder mismo que por más difícil que parezca durante este proceso se tenga que enfrentar las más bárbaras y graves violaciones a los derechos humanos y lo hago referencia en ese sentido porque efectivamente el pueblo de Nicaragua ha vivido sucesivas violaciones a los derechos humanos las más las más complejas como afectación al propio derecho a la vida a la integridad física a la libertad a la salud a la justicia a la libertad a la expresión al acceso a la información al derecho de reunión al derecho de organizarse de manifestarse al derecho de defender derechos y los grupos que han sido particularmente afectados por ese estado policial de generalizada violación a los derechos humanos han sido exactamente aquellos que han se posicionado al lado de las libertades y al lado de la dignidad humana los periodistas las mujeres los familiares de las víctimas los campesinos los miembros de la oposición política también los líderes religiosos las organizaciones de derechos humanos pero de manera muy especial el rol que los estudiantes han cumplido y siguen cumpliendo en ese en ese en ese proceso porque si hay si hay un grupo que tiene una autenticidad en ese proceso que tiene toda toda una disposición muy auténtica muy genuina de transformar su país por el deseo de un futuro mejor para sus conciudadanos para sus familiares y para ellos mismos y para sus hijos en el futuro son los jóvenes del país es ahí que está depositado también nuestras esperanzas de una Nicaragua libre de una Nicaragua nueva que pueda enmarcarse dentro del marco de los principios internacionales de protección a los derechos humanos de los principios de respeto a las libertades y de los principios democráticos y las respuestas que el estado ha generado afectando especialmente a este grupo que son los jóvenes y los estudiantes que han estado dentro de las universidades de manera legítima se organizando para exigir un país mejor fueron los ejemplos de la más alta brutalidad que un gobierno puede afectar o someter a una determinada comunidad yo también he estado personalmente dentro de las universidades durante la visita he conversado directamente con muchos jóvenes algunos de ellos desafortunadamente detenidos en seguida otros perderon su vida otros viven en exilio así que hay una deuda hay una deuda histórica a ser cumplida y a ser saneada especialmente con estos jóvenes porque son ellos están en ellos depositados la esperanza de una transformación y de enfrentamiento a este estado policial a este estado totalitario de excepción y en este estado policial que se caracteriza por todo el uso excesivo de la fuerza pública para reprimir para llenar para censurar para detener a las personas cuando intentan regresar a su país especialmente las personas exiladas a este estado de excepción nosotros debemos siempre estar denunciando de manera muy vehemente con mucha indignación pero se apropiando de ese dolor de la pérdida de tantas víctimas de tantos compañeros compañeras jóvenes y familiares y miembros de la sociedad civil porque es a partir de estas profundas huellas de dolor y de indignación que nosotros renovamos nuestro espíritu para seguir resistiendo denunciando y buscando por todos los medios los mecanismos que estén disponibles para seguir resistiendo y intentar modificar ese estado de cosas el horizonte de justicia en Nicaragua es un horizonte complejo complejo tal cual a todos aquellos países que pasan por regímenes autoritarios y que requieren la implementación de medidas para modificar o para disparar procesos de transición democrática y para a partir de estos procesos intentar garantizar justicia memoria y verdad para las víctimas es complejo porque en Nicaragua persiste una práctica de violación masiva y sistemática de los derechos humanos y cuando se caracterizan estos crímenes de la humanidad que son los más atroces los más graves crímenes que se puede un gobierno o un estado cometer en contra de su propio pueblo la construcción de los espacios de persecución judicial y de búsqueda de justicia para todas las víctimas requiere mucha capacidad de articulación de coordinación entre los movimientos entre las organizaciones entre los familiares de aquellos que están afectados y lo que yo he acompañado sobre la realidad de Nicaragua es que esta articulación y esta movilización ella continúa y ella está muy presente y a pesar por lo tanto de todas las dificultades que hoy representa el hecho de que muchos de los estudiantes tuvieron sus proyectos de vida interrumpidos no lograron terminar sus cursos no pudieron recibir sus diplomas y otros todavía siguen viviendo situaciones de mucha dificultad en el residuo situaciones a las cuales nosotros seguiremos denunciando y todo porque participaron de manifestaciones y reciban su libertad desearon un país mejor nosotros tenemos que lograr encontrar los caminos para plantear de manera muy explícita esa deuda pendiente con los jóvenes una deuda de reparación y de justicia pero asimismo darles el protagonismo en ese proceso de alguna manera el libro que en ese instante se publica es una representación de una parte de esta reparación al disseminar y difundir las historias individuales al disseminar y difundir y visibilizar cómo se dio cuál es el impacto de esta represión sobre la vida individual de cada una de estas personas pero entendiendo que estas experiencias individuales hacen parte de un proyecto mucho más amplio de enfrentamiento a este estado de represión y a este estado totalitario de este libro se podrá en el futuro sacar elementos de memoria pero también elementos probatorios muy importantes que ojalá cuando las condiciones para la implementación de la justicia estén dadas podrán ser utilizadas para procesar y para responsabilizar todos aquellos que han dañado y que han generado este estado de violación sistemática y masiva de los derechos humanos entonces quiero apenas caracterizar no apenas el elemento simbólico de hoy rescatar un vez más el rol protagonista de los estudiantes y de los jóvenes pero la importancia que el libro representa en términos de memorialización y de producción de pruebas que nos será muy importante cuando encontremos sigamos buscando encontrar los caminos para promover la justicia en el país sea por medio de procesos de justicia transicional sea por medio de la identificación de oportunidades en materia de jurisdicción universal sea por medio de los casos que ya están tramitando en el ámbito de la justicia internacional dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos entonces dejo aquí mi agradecimiento un vez más porque de alguna manera el libro nos ofrece inspiración para seguir luchando para mantener nuestra resiliencia y desde afuera a nosotros que estamos afuera y a nosotros que no somos nicaragüenses nos ofrece un insumo muy importante para ayudar a seguir construyendo los procesos de solidaridad internacional para fortalecerlos en sus posiciones internas sea dentro del país sea en el exilio para seguir adelante con esta lucha este año en mi visión no será un año fácil creo que a cada vez que se acercan las elecciones la tendencia de represión se incrementa y eso exige de todos nosotros un estado de movilización y un estado de mucha atención y organización para enfrentar esa escalada represiva más reciente que pasa que Nicaragua pasa entonces mucho obrigado muchas gracias en portugués muchísimas gracias por la oportunidad envío mi mensaje muy especial a los jóvenes y a los estudiantes por la importancia que ellos representan en su lucha para toda una inspiración de un deseo de construcción de una realidad mejor no apenas para Nicaragua para toda nuestra región y que pueden seguir contando con nosotros para que sigan adelante con su lucha muchas gracias Pablo no solamente por tus palabras también por tus acciones y por tu determinación y tu compromiso firme con la justicia tanto en Nicaragua como en otros rincones de nuestra complicada América Latina sé que vamos a poder seguir contando con vos no solamente para este punto sino para todo lo que nosotros necesitamos seguir haciendo más adelante yo quisiera pasar a la siguiente oradora para mí es un gran honor poderles presentar a Alejandra Centeno Alejandra es una estudiante de relaciones internacionales y ciencias políticas que en el momento de su expulsión estaba ya en el último año de su carrera en Lunan Managua Alejandra fue parte de la coordinadora universitaria y en esa capacidad ella fue integrante del equipo negociador en el segundo diálogo con el régimen recordarán ese esfuerzo que quedó en nada ¿verdad? la firma de los compromisos todavía estamos esperando que se cumplan dentro de ellas la liberación de todas las personas que guardan en este momento prisión por asuntos políticos Alejandra nos va a dar un testimonio un poco la experiencia que le ha tocado a ella vivir en aquel momento pero también Alejandra yo quiero que pueda ver un poco la mirada hacia el futuro y ver qué es lo que nosotros podemos estar pensando desde desde el punto de vista de una actora directa de de la esperanza de abril y cómo podemos nosotros y qué es lo que podemos hacer tanto las personas que estamos aquí como las que están en Nicaragua y como los que están en la comunidad internacional para poder elevar tu voz Alejandra adelante un placer tenerte aquí muchas gracias Santiago y muchas gracias a cada una de las personas que ha hecho posible este increíble trabajo este libro este resultado como ya bien dijiste en el 2018 yo estaba en el quinto año de la carrera de relaciones internacionales y ciencias políticas en la UNAM Managua me expulsaron en agosto del 2018 al igual que a otra decena de estudiantes sin ninguna justificación sin ningún aviso sin permitirnos el derecho a la legítima defensa en ningún momento nos condenaron sin ni siquiera dejarnos defender algunos tenemos nuestras notas otros no tenemos notas porque no fue un proceso formal ni regulado nunca se nos avisó porque que habíamos sido expulsado y nunca se nos extendió ningún tipo de constancia de que teníamos un cierto número de años estudiando en la universidad la expulsión de la universidad fue un golpe muy duro para el movimiento estudiantil y para nosotros como individuos en primer lugar porque era un asunto moral y en segundo lugar porque esto hacía que el movimiento estudiantil tenía que reconstruirse desde fuera de las universidades yo creo que de vincularnos de la comunidad universitaria fue una de las cosas más difíciles que enfrentamos con la expulsión aparte de que evidentemente truncaron nuestros proyectos de vidas pusieron en esto nuestros sueños y en ese momento nos quitaron las pocas respuestas que a nuestra edad tenemos sobre el futuro yo al igual que mis compañeros me encuentro fuera del país ahora mismo he salido de Nicaragua con el principal objetivo de continuar estudiando porque estoy convencida que necesito hacerme de todas las herramientas posibles para seguir sumándome a los procesos de construcción y de reconstrucción de una Nicaragua mejor y creo que para eso necesito estar muy preparada no obstante a pesar de que he tenido una oportunidad maravillosa y quisiera que todos mis compañeros expulsados también la tuvieran ha sido un proceso sumamente complejo porque cuando no solo nos expulsaron de la universidad nos persiguieron nos asediaron nos alejaron de nuestra familia y luego venir a otro país y tenés que empezar de cero y tener esta sensación que aunque estás haciendo cosas muy buenas y estás trabajando otra vez por tu sueño tenés una gran tarea pendiente y en mi caso yo siento que este gran pendiente que tengo no va a acabar hasta que pueda volver a Nicaragua hasta que pueda encontrarme incluso otra vez con la UNAM Managua hasta que las autoridades que nos expulsaron de manera injusta nos pidan una disculpa pública y reconozcan que nada de lo que han dicho es verdad porque nos han tildado de delincuentes nos expulsaron porque según ellos quemamos la universidad y destruimos la institución porque según ellos somos incitadores al odio y terroristas y eso se dice muy fácil pero venir a otro país y contar que de tu país te han expulsado de las universidades y tenés problemas para volver porque te consideran terrorista es un tema muy delicado yo creo que yo creo que en Nicaragua hay como muchas cosas que resolver pero atender el tema de la educación superior y de la represión que se vive en las universidades es fundamental porque la expulsión y las violaciones a los derechos humanos y la violación al derecho a la educación superior no es simplemente un hecho material es un tema de condiciones de vida y posibilidades de vida cuando nosotros nos sacaron de la universidad no solo nos quedamos sin una idea de futuro también trastocaron las variables que conforman nuestra identidad y tuvimos que hemos tenido que trabajar muchísimo para continuar adelante y en este sentido yo creo que de la oposición en general y de cualquier persona que aspire a ser el líder el líder nacional del país hablemos de cargos públicos necesitamos compromisos reales con las víctimas con los procesos de Nicaragua con las cosas que han ocurrido y el compromiso real no solo pasa por un reconocimiento a lo que nos pasó y una disculpa pública yo creo que también pasa por un trabajo profundo para crear oportunidades porque el tema es que desde un enfoque de capacidades estas cosas también limitan profundamente el desarrollo humano de los nicaragüenses y el tema es que nosotros tenemos todas las ganas de aportar a un mejor país pero cuando lo intentamos nos cerraron los espacios y nos expulsaron de ese mejor país que queremos construir y yo creo que todos nosotros y hablo de todos los nicaragüenses merecemos poder pensar poder crear poder protestar libremente poder sumarnos a estos procesos sin mayores repercusiones que es lo que ha pasado en Nicaragua también creo que la autonomía universitaria no tiene que tratarse como un tema que solo le importa a los estudiantes porque la autonomía universitaria y la educación superior la educación es un bien público es un tema que nos atañe absolutamente a todos creo también que no se puede permitir que estos temas queden otra vez rezagados en las agendas políticas nacionales y que tampoco se puede permitir que vuelvan a ser como resultados de procesos políticos con esto trato de decir que la historia de la autonomía universitaria en el país ha sido eternamente politizada y se ha tratado como un rédito político de partidos y apuntémoslo claramente del FSLN y la autonomía universitaria no es una cuestión partidaria ni el desarrollo de la universidad es una cuestión partidaria es una cuestión nacional que involucra el crecimiento de las nuevas generaciones que involucra la capacitación del capital humano social y técnico que necesita el país para desarrollarse y sobre todo que marca profundamente la posibilidad de desarrollo de las familias nicaragüenses porque en Nicaragua donde el bono demográfico está fuertemente compuesto por jóvenes y los índices de pobreza son tan altos la oportunidad de acceder a la educación superior es la promesa de una movilización vertical de familias completas y esas cosas se tienen que pensar cuando hablamos de esto finalmente estoy leyendo estoy leyendo el chat y por supuesto que tenemos que crear compromisos con todos aquellos estudiantes que no han que no han podido acceder a la educación superior nuevamente con todos aquellos que no tienen notas y para esto necesitamos procesos de memoria de investigación de justicia de verdad y sobre todo necesitamos que en estos grandes espacios donde se están discutiendo los temas de interés nacional se pongan estos temas en agenda vos mencionabas el proceso de diálogo la mesa del segundo diálogo que no que no concluyó en nada lastimosamente pero en alguno en un punto de los acuerdos fue el tema de la autonomía universitaria y en ese contexto creamos un protocolo para el restablecimiento de la autonomía universitaria donde hablábamos de que si pensamos en justicia transicional tiene que haber un proceso de justicia transicional para las universidades para los estudiantes y entenderlo a estos también como víctimas y no solo entender que necesitan una reapertura de matrícula porque quizás muchos de nosotros cuando esto pase ya no vamos a estudiar la misma carrera pero lo que necesitamos es que las oportunidades que nos quitaron y los espacios estén ahí la decisión de si volver o no tiene que ser de nosotros pero necesitamos que estas decisiones estén de futuro yo creo yo creo que los movimientos estudiantiles tenemos que seguir trabajando profundamente tenemos que trabajar tenemos que seguir trabajando profundamente por las causas que nos llevaron a organizarnos por la libertad en la universidad por la reconstrucción de un movimiento estudiantil que se dice tan fácil que queremos quitar a UNEN pero es que UNEN es el brazo de la dictadura dentro de las universidades UNEN ha sido nuestros opresores dentro de las universidades y se han encargado de crear estas desigualdades profundas y esta inequidad a la hora de distribuir recursos que en teoría deberían de ser incentivos para los estudiantes a los que se les dificulta muchísimo acceder a la educación y yo creo que esas cosas se tienen que seguir tratando dentro de los movimientos estudiantiles que no se pueden olvidar y que tienen que ser tomadas también por estos espacios y para eso necesitamos procesos de diálogo y necesitamos que estas voces sean escuchadas por eso este libro me parece tan increíble porque pueden ser un conjunto de testimonios pero en el fondo son vidas que han sido alteradas profundamente que ahora mismo no tienen muchas certezas pero sobre todo son personas que quieren hacer muchísimo por el país y que a las que no se les ha permitido hacerlo Muchísimas gracias Alejandra tus palabras son claras y es exactamente lo que se está tratando de hacer en este momento ustedes las personas jóvenes vos lo dijiste muy claramente se representan el bono demográfico son el 67% de la población de Nicaragua todas las personas que están por debajo de 30 años en sus manos están en todo momento los cambios que necesitamos terminar de efectuar en Nicaragua para que las cosas cambien para bien y en sus manos está también poder llevarnos a esa siguiente etapa pero en las manos de los que estamos en este momento todavía por acá afuera allá adentro está el de darles la voz y no solamente la voz sino el espacio de participación efectiva para que no sean sencillamente los que estén poniendo los muertos los que estén poniéndolos expulsados a la hora que ocurran este tipo de cosas mi agradecimiento profundo Alejandra por tu testimonio quiero ahora invitar a otra persona que ha sido un símbolo y para título personal tengo que decir que la forma en la que ha enfrentado la gallardía con la que ha enfrentado todo lo que le ha caído encima es impresionante y lo más impresionante al final de todo esto es la humildad de saberse parte de una solución y no un autoproclamado mesía de las soluciones las palabras de Nairobi Oliva resuenan en los oídos de muchos nicaragüenses Nairobi es un estudiante de derecho en el momento de su expulsión estaba en el tercer año en su carrera universitaria en Lunán León su involucramiento en las protestas se saldó con una acusación espuria por terrorismo y eso le valió nueve largos meses de prisión en un centro de máxima seguridad y una vez que después de su liberación él y su familia han sido blancos constantes de acoso e intimidación por lo que hoy Nairobi se suma a las más de 100.000 personas que se encuentran en el exilio y lo que le quiero pedir a Nairobi es un breve testimonio de su experiencia particularmente enfocada en el tema de la búsqueda de la justicia porque aunque haya en un momento determinado te hayan interrumpido el proceso de educación que voy a traer vos continuas trabajando y estudiando y preparándote formándote para precisamente lograr esto bienvenido Nairobi y es un placer grande tenerte por acá también hola buenos días buen día escuchan si si te escuchamos adelante Nairobi buenas a todos primero que todo quiero agradecer a las personas que colaboraron para la elaboración de este grupo tanto a las organizaciones como a los estudiantes que dieron sus testimonios y también quiero agradecerles por haberme invitado a formar parte pues no solo de los relatos para el libro sino pues del lanzamiento de este agradecer a los expositores que se encuentran hoy y a todas las personas que nos están escuchando la verdad es que estoy muy complacido de estar acá con ustedes para mí la elaboración de este libro es algo muy importante porque es un reflejo o para mí una evolución de esa lucha que iniciamos en abril pero que pues no solo en abril sino que ya existía para otras personas y ha continuado bueno en abril las expresiones fueron en las calles tanto de estudiantes como de muchas personas pero pues nos han cerrado tantos espacios que ahora lo que nos queda es las redes sociales y algo como este libro que es un espacio para combatir esa violencia simbólica que se ejerce el gobierno a través de todas las universidades a través de las escuelas y de todas las instituciones como los medios de comunicación que tiene a su alcance entonces para mí es importante porque este libro nos brinda un espacio para poder resistir como como nicaragüenses y como personas ciudadanas a toda esa violencia y a toda esa normalidad que pues quieren decretar en Nicaragua bueno en el 2018 muchos estudiantes fuimos partícipes de esto pero hay que recordar que no solo éramos estudiantes sino campesinos profesores que fueron despedidos de la universidad también por haber sido parte de esta expresión médicos que fueron despedidos profesores estudiantes que fueron asesinados personas que están exiliadas y a todas ellas como dijo Alejandra pues hay que darle ese reconocimiento por eso yo quería mencionarlo si nosotros los estudiantes en algún momento nuestra expresión fue pedir autonomía universitaria pero no solo esto sino luego fue democracia para Nicaragua y pues algunos tuvimos que sufrir algunas consecuencias pero pues no solo nosotros sufrimos estas consecuencias sino como lo mencioné antes los exiliados las personas que están muertas y todos los nicaragüenses que están dentro de Nicaragua y no tienen acceso a un futuro real mientras esté el régimen en el poder creo que este libro que algo que nosotros podemos reconocer pues popularmente como una colaboración en la memoria histórica es mucho más que eso porque a pesar de que contiene el relato de 20 estudiantes tenemos que recordar que son más de 140 estudiantes los que han sido expulsados de todas estas universidades y bueno todas las demás víctimas entonces invito quiero invitar no solo a que lean y compartan este libro sino a que todas las personas que han sido víctimas de algún tipo de violación a sus derechos aunque no sea públicamente lo relate o lo escriba o lo recopile o lo denuncie porque esto va a ser una contribución importante para la visión de Nicaragua que queremos construir en donde los nicaragüenses seamos todos no importa la ideología partidaria o política que tengan que todos podamos convivir sin agredirnos sin ofendernos sin violentarnos que podamos tener paz y que podamos garantizar con este libro y con muchas otras de las recopilaciones y denuncias de familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos en un futuro cuando Nicaragua pueda cambiar de sistema pues se pueda construir en base a esa verdad de los relatos y de las organizaciones de los derechos humanos que se ha construido pues se pueda conseguir justicia paz y por supuesto una no repetición entonces de nuevo quiero agradecer y felicitar a los a los que elaboraron y ayudaron a elaborar este libro porque me parece fundamental me parece como digo uno más de esos espacios de resistencia para esta normalidad que se quiere hacer llegar a Nicaragua por medio de los medios oficialistas por las universidades y por todas las instituciones en donde se pueda reproducir esta violencia doctrinaria del régimen y pues entonces acá nosotros decimos no hay otra verdad no vamos a permitir que se normalice la muerte y la persecución y en un futuro vamos a tener una Nicaragua mejor quiero pues agradecerles de nuevo por haberse conectado y les mando un saludo a todos muchas gracias Nairobi como te digo efectivamente los instrumentos que podamos nosotros ir recopilando y cuando digo nosotros hablo la nación nicaragüense todas las personas que llamamos a Nicaragua patria es importante que esa recopilación ese levantamiento se haga de forma consciente por un lado porque es importante para todos los mecanismos de justicia que están en marcha y por otro porque para poder sanar es imposible es muy muy importante perdón es imposible hacerlo si no se hace la catarsis si no se logra hablar yo hago eco de lo que está llamando del llamado que está haciendo a que las personas que siguen recibiendo vulneraciones a sus derechos a las personas que siguen en este momento siendo violentadas que vayan en la medida de lo posible y se acerquen a diferentes organizaciones a misma Bianca a lo que están haciendo en SOS Nicaragua Europa lo que se está haciendo en diferentes espacios ustedes búsquenlo que ahí están que se sientan en la comodidad de poder contar lo que está ocurriendo desde el secreto desde todo gracias Nairobi una vez más la siguiente expositora es una persona con una amplísima carrera y con un profundo conocimiento del sistema educativo y de lo que implica ser una creadora de oportunidades me refiero a Rosalía Gutiérrez Huete de Miller ella es una lideresa en la promoción y protección de la educación con una larga y brillante carrera profesional en organismos internacionales formada en Harvard y la Sorbona se ha dedicado con éxito en la creación como les decía de oportunidades de estudio y formación para mujeres y minorías y esto también muy importante para el uso terapéutico y reparador de la formación y los estudios para cerrar las huellas que la guerra puede dejar en niños y niñas en países en conflicto actualmente funge como presidenta de la red de organizaciones nicaragüenses conexión NICA USA y como presidenta de la Nicaragua Freedom Coalition Rosalía lo que queremos que en este momento que vos puedas dar tu aportación y tu conocimiento es en los temas que tienen que ver con la calidad de la educación y esa capacidad transformadora que tiene la educación sobre las naciones creo que lo que pasó en abril en torno a las universidades que fueron uno de los principales o tal vez uno de los centros de los escenarios de la protesta y también uno de los escenarios donde se vivió la mayor represión o la más descarnada represión nos dice mucho del valor simbólico y el valor estratégico que tiene la educación ya no solamente en la creación de ideas sino en la creación como te decía antes de naciones yo quisiera que tal vez nos puedas contar un poco de eso y como vos ves desde este instrumento desde este libro todo lo que implica la universidad en Nicaragua todo lo que implica la educación como un elemento de transformación social y te quería pedir no solamente tu opinión sino que nos deje un poco luces sobre todos estos temas tan importantes bienvenida Rosalía muchas gracias muchísimas gracias saludo al pueblo de Nicaragua y a todos los nicaragüenses donde sea que están en el mundo es un honor colaborar con Bianca Pablo Nairobi Levís más tarde y Alejandra presentando el libro Blanco las evidencias de un estado totalitario violaciones de los derechos humanos en las universidades públicas de Nicaragua agradezco agradezco a nuestro moderador Santiago Urbina y a don Fidel Moreira quien fue el que me contactó originalmente agradezco a los autores quienes han trabajado llevando a contabilidad el récord de los eventos criminales ocurridos en nuestra patria en contra de los jóvenes estudiantes universitarios el libro Blanco demuestra hecho por hecho las injusticias y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega Murillo y los que todavía siguen cometiendo a los estudiantes universitarios les rebalzó ver cómo el incendio de la reserva Indio Maíz fue dejado arder cuando las mangueras de agua ofrecidas por Costa Rica no fueron permitidas para que ayudaran apagar el fuego pero lo que los llevó al borde fue cuando se dieron cuenta de la propuesta de nuevas leyes incrementando las contribuciones de los ciudadanos mayores de edad se organizaron como nunca en la historia practicando la no violencia salieron a las calles a marchar pacíficamente protestando por esos acontecimientos y fueron atacados por militares y paramilitares con balas muchos cayeron hoy y siempre esos mártires de esa masacre serán recordados como los héroes de abril qué desperdicio de vidas vidas de jóvenes llenos de promesas quienes por medio de esos estudios universitarios hubieran podido darle a Nicaragua una transfusión de ideas inyectando vigor y esperanza al pueblo qué lástima al resultado de la persecución y condenamientos de justicia como el encarcelamiento de los prisioneros políticos las amenazas de muerte por cualquier razón inventada por ellos como lo que alzan nuestra bandera azul y blanco la bandera azul y blanco donde está el escudo con el triángulo dibujado que significa igualdad con el arco iris que significa la paz con los cinco volcanes que expresan la unión y hermandad de los cinco países centroamericanos y con más importancia más relevante hoy día allí está claramente apreciado en rojo vivo el gorro frigio símbolo de la libertad por todo esto y más la gente los estudiantes tuvieron que huir para salvar sus vidas la documentación que realiza este trabajo sobre las violaciones de derechos humanos a los estudiantes no sólo es testimonio pero también es un récord de otra consecuencia de abuso de autoridad del régimen hosteguista la salida de más de 100.000 nicaragüenses desde abril 18 lo que más de la mitad lo que son más de la mitad son jóvenes estudiantes universitarios que tuvieron que dejar a sus familias y obligaciones académicas para proteger sus vidas hay más de 700.000 nicaragüenses regados por el mundo pero concentrados en países vecinos como Costa Rica y los Estados Unidos estos nicaragüenses también están en Europa y otros continentes de estos hay más de 100.000 que han oído porque fueron acusados con amenazas de encarcelamiento y muerte asediados con intimidación y golpes si se hubieran quedado en Nicaragua estos son los exiliados quienes hoy están pasando por muchas necesidades básicas unos han encontrado trabajo pero muchos otros no han tenido esa suerte no todos hablan el lenguaje del país en el que se refugiaron inglés francés u otros idiomas y por lo tanto sufren mayores complicaciones de adaptación añoran a sus hijos a sus madres familia y amigos solamente en 2019 salieron más de 20.000 nicaragüenses huyendo a Estados Unidos 14.000 fueron detenidos en la frontera y 4.000 han pedido asilo y otros cuantos lograron cruzarse esta vida de exilio es un drama innecesario verdaderamente son imperdonables los crímenes que Ortega ha cometido lo que estamos en los Estados Unidos la diáspora nicaragüense está compuesta de varios grupos en diferentes estados trabajamos muy muy duro no descansamos luchando por cambiar esta película horrible esta pesadilla presionamos a organizaciones internacionales como la organización de estados americanos la misma OEA le ha dado a Daniel Ortega un ultimátum para que reforme la ley electoral para que se le permita a los nicaragüenses acceso a los mecanismos de votación nosotros desde la capital de Estados Unidos estamos haciendo cabildeo con miembros del Senado del Departamento de Estado y de igual importancia con la OEA empujando la idea que la democracia tiene que ser restituida en Nicaragua comenzando con elecciones libres y transparentes vamos a ver si Daniel Ortega cumple con el ultimátum que se vence este mayo ya viene el 25 de marzo hace cuatro días el comité de relaciones exteriores del congreso de los Estados Unidos encabezado por el señor Robert Bob Menéndez introdujo una iniciativa bipartidista titulada la ley renacer esta ley servirá para alinear estratégicamente las herramientas diplomáticas de los Estados Unidos incluidas las sanciones específicas para impulsar las elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de este año 2021 también en la sesión número 46 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la CDH que se reunió este mes Estados Unidos copatrocinó la resolución liderada por Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica Ecuador Paraguay y Perú sobre la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua y colaboró con socios para reforzar el llamado a la rendición de cuentas de los funcionarios de los funcionarios fuerzas de seguridad y grupos armados responsables de abuso contra los derechos humanos y dijeron apoyamos firmemente al llamamiento de la CDH a una forma electoral significativa antes de las elecciones de noviembre y al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales incluyendo la liberación incondicional de todos los detenidos arbitraria o ilegalmente cierro estas palabras con la ilusión con la esperanza que en un día muy pronto el pueblo de Nicaragua se despertará a un amanecer donde existe la democracia y la justicia donde el veneno séptico demostrado por el odio de Rosario Murillo hacia su pueblo odio es una de sus palabras favoritas que ese odio se convierta en miel donde hay oportunidades de crecimiento económico para que la gente se pueda ganar la vida honestamente donde los niños puedan ir a la escuela sin ser indoctrinados con falsedores con falsedades de historias inventadas donde las abuelas puedan mecer a sus nietos sin temor a que una bala le penetre por la garganta como ha sucedido donde todos podamos regresar a respirar el aire bajo el cielo azul y poder gozar de un baño de mar sin temor Nicaragua a todos Nicaragua llegará a tener lo que merece seguiremos eternamente honrando la memoria de los caídos héroes de abril los estudiantes universitarios mártires seguiremos luchando para que liberen a los presos políticos seguiremos respaldando a los exilados y a los estudiantes para que puedan cursar y coronar sus estudios juventud divino tesoro Rubén Darío la juventud es un tesoro y es nuestro tesoro muchas gracias muchas gracias Rosalía comparto completamente con vos este sentir y este es nuestro tesoro más fundamental y hablando de grandes tesoros para Nicaragua o personas valiosísimas también tengo el gran honor de presentar a continuación a el amigo Levi Rugama Levi Hartola Rugama es estudiante como saben de derecho de la UNAM Managua en su momento ¿verdad? líder estudiantil desde la coordinadora universitaria abogó de una forma frontal y directa por la defensa de la vida y de los derechos humanos de los estudiantes que estaban participando como él de las protestas en el año 2018 esa visibilidad ese liderazgo de nuestro amigo cariñosamente conocido como el canciller lo mandó directamente a un centro de máxima seguridad por siete meses donde ha vivido y ha sufrido de todo lo que mucha gente sigue sufriendo en Nicaragua en este momento por sus fuertes denuncias contra el régimen se ha visto forzado también a emprender el camino al exilio sin embargo pese a todas las cosas en contra y maldadas como le han venido no para de luchar no para de denunciar no para de estar ahí en todo momento dando su espacio para que la lucha se siga dando por esa razón fue galordonado también en el año 2019 como el premio joven de la paz yo quiero Levi tal vez que deje un testimonio de tu experiencia en cuanto a esta represión universitaria la que no vamos a hablar únicamente de la del 2018 que yo creo que tenemos bastante claro todas las personas que estamos aquí esto pero inclusive podemos ir más atrás en lo que es la cooptación de los espacios universitarios por parte de lo que de las autoridades gubernamentales de los espacios que están siendo utilizados para el adoctrinamiento para el pago de favores para la manutención de estómagos agradecidos que puedan seguir gritando las consignas y aupando a las personas que puedan seguir haciendo las cosas yo quiero escuchar y que yo creo que muchas personas queremos escuchar esta experiencia tuya alrededor de eso y también acerca de la dimensión de derechos humanos que tiene todo esto ya no solamente en la parte de los derechos civiles y políticos sino también los compromisos internacionales que tiene el estado de Nicaragua con la UNESCO con tantas cosas que yo sé que vos manejas muy bien también Levi adelante por favor bienvenido muchas gracias a todos por asistir y por darme la oportunidad de darle un poco de mis palabras quiero decirles de que gracias a Dios por estar vivo y poder estar compartiendo hoy con ustedes ya que en muchas ocasiones este fui este víctima de atentados contra mi vida en 2018 y en 2019 también gracias también a todos los organismos este las personas activistas y defensores de derechos humanos que nos acompañan y otros que no están también y actores políticos comprometidos especialmente a Bianca que ha tenido un gran compromiso con nuestra lucha estudiantil desde que nos visitó en la UNAM Managua el 30 de mayo del año 2018 hablar de la represión estudiantil se quedaría muy corta yo diría la represión o este hacia las universidades hacia la comunidad universitaria que también contempla no solo los estudiantes sino también otros actores que forman parte de la comunidad que es la universidad el profesor la profesora que fue despedida la persona el personal de limpieza que nos ayudó y fue despedido todo eso y también muchas otras personas que forman parte y fueron silenciados y están enmudecidos por miedo que vayan a ser despedidos dentro de las universidades también es sinónimo para mí de sueños truncados y de vida destruida es recordar el rostro agonizante y desangrado de Gerald Vázquez un 13 de julio en la iglesia Jesús de la Divina Misericordia la cual Bianca mencionaba antes ella pudo ver en una videollamada que le pude hacer antes de que se me acabara la batería ese día también es obviamente hablar sobre un atentado contra los intereses supremos de la nación que es atentar contra ese semillero de jóvenes que son los que van a trabajar por una mejor Nicaragua pero también es recordar algo muy personal y que a mí me toca mucho este trae a la memoria las duras decisiones que tuve que tomar para poder ir a estudiar a Managua como la de haberme revelado contra mi papá que no quería que estudiara y quería que trabajara para la economía familiar haberme tenido que tomar una de las dos de las dos alternativas que él me dio o irme a estudiar y quedarme por mi cuenta e irme de la casa o quedarme bajo bajo la casa bajo su techo con su autoridad pero sin estudiar entonces yo me fui a Managua a trabajar por el salario mínimo y sin oportunidades laborales como muchos de los jóvenes actualmente y a emprender esos estudios en el 16 muy difícil ese recorrido y llegar a una universidad donde todos los espacios el espacio político estaba cerrado yo llegué a de una vez a discutir con UNED sobre todas las cosas que estaban haciendo mal el sistema corrupto y el sistema sindical afín al frente sandinista para mantener cooptados los espacios de participación dentro de la universidad y eso es lo que nos referimos antes de 2018 es un plan institucional del frente sandinista que no se ha manifestado simplemente en el año del regreso al poder de Daniel Ortega en el 2006 sino más bien desde la revolución que quisieron han trabajado para desmontar todo lo que signifique resistencia estudiantil a un plan autoritarista del frente sandinista eso lo puede dar como testimonio muchas otras personas destacadas en temas de educación en Nicaragua como el profesor Ernesto Medina que en esta ocasión nos acompaña y es decir la construcción de una única organización estudiantil reconocida del estado de Nicaragua evidentemente en una plena violación a los derechos humanos de los estudiantes de los estudiantes y los derechos estudiantiles de organizarse libremente a los pactos internacionales firmados por el estado de Nicaragua y a los derechos constitucionales a la libertad de organización de condiciones y obviamente de manifestación de reunirse alrededor de sus intereses y sus motivaciones eso significa para mí un plan del Frente Sandinista para mantener sometidos a los estudiantes pero no pudieron eso es lo que vimos en 2018 simplemente los estudiantes estaban dormidos y eso lo hemos podido lo hemos podido saber por testimonios de muchos de los estudiantes que estaban en sus vidas propias pero este es un despertar de 2018 que nos va a llevar a mucho más si bien es cierto ahorita la comunidad estudiantil está callada y están los chicos en su aula recibiendo clases con miedo a la represión no significa de que se hayan olvidado y de que estén indiferentes es un huevues nada más que están practicando en las universidades y se va a manifestar cuando nosotros tengamos la oportunidad de un rechazo rotundo al frente sandinista y lo van a saber quiero decirle de que nosotros reafirmamos nuestro compromiso de 2018 de luchar por una autonomía universitaria verdadera donde tengamos espacio para organizarnos para convivir para discutir para que un momento crítico y que se promueva una mejor educación concertada con los diferentes actores de la sociedad incluso no con no con un estado que y lo hace a diestra y siniestra a su libre albedrío simplemente porque a ellos le parece hacer algo así queremos una educación de que sea concertada con todos una educación de calidad quiero mencionarles de que en realidad eh sería mucho sería mucho decir todas las arbitrariedades que ha cometido el régimen a través de sus agentes partidarios en las universidades como son los sindicatos como son las autoridades universitarias miembros del Frente Sandinista sería mucho mencionarlo porque Nicaragua es firmante de muchos muchos tratados internacionales los cuales son vinculantes al derecho de la educación y al derecho político de los estudiantes de organizarse libremente no simplemente estar sometidos a una organización como lo es UNEM también nuestro objetivo no es desaparecer UNEM que si bien es cierto se lo merecen porque han ido en contra de su misma misión y misión y la ley lo contempla que cuando ellos van en contra de sus principios y la cual han sido creados pues entonces ellos deberían de desaparecer pero si nuestro compromiso es de crear organizaciones estudiantiles para que los jóvenes tengan la oportunidad de organizarse alrededor de sus intereses y pueda haber una amplia participación pueda haber una democratización del espacio universitario que los consejos universitarios de 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 diferentes universidades de Nicaragua cuenten con participación de todos los jóvenes que cuenten con la participación de jóvenes conservadores que sean de derecha con los de izquierda con los comunistas con los de UNENQ con los con la feminista etcétera ¿ya? ese es nuestro compromiso pero vamos a estar trabajando para demandar a la universidad por todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido con los estudiantes expulsados específicamente obviamente en violación a los derechos constitucionales que están en el artículo 58 124 de la constitución y los pactos internacionales que son vinculantes como la convención de derechos humanos o el pacto internacional de de juventudes o el pacto internacional de derechos sociales económicos políticos civiles en fin quiero decirle de que nuestro compromiso es seguir adelante le mando un mensaje a todos los estudiantes que están sean personas beligerantes vigilantes y críticos pero no se pongan tampoco porque no queremos y no necesitamos héroes ni mártires porque no nos funcionan queremos jóvenes con vida y que se preparen para que en un momento dado se sumen a la movilización que vamos a convocar para recuperar las universidades pero con una con mayores garantías actualmente se hizo una solicitud para que los estudiantes fueran reintegrados a las universidades de parte de una organización estudiantil llamada acción universitaria que es muy buena porque los estudiantes necesitan estudiar están en en desobediencia algunos pero otros están en el aire no tienen las posibilidades porque no tienen el dinero ¿ya? entonces si la universidad decide atender esto debe prestar las condiciones de seguridad también prestar las condiciones de seguridad cuando sabemos de que han cambiado personal de seguridad por paramilitares y policías de la policía sandinista como dicen ellos entonces los estudiantes se van a ir a poner nada más así que mejor ser prudentes y esperar el tiempo indicado apostamos por elecciones libres justas y transparentes donde podamos ganar espacios democráticos para someter al congreso propuestas de ley de reforma a la autonomía universitaria al reino universitario e incluso a los mismos estatutos universitarios y que las autoridades y los consejos universitarios tengan que sentarse con las organizaciones estudiantiles emergentes desde 2018 para que podamos negociar un nuevo manejo de la universidad y una nueva visión para la universidad de manera que es una revolución que sigue no se ha parado está silenciosa y nos pueden arrebatar estudiar por un tiempo pero nosotros vamos a seguir luchando no nos pueden arrebatar la voluntad de querer cambiar Nicaragua pueden decepcionarnos los que quieran la oposición formal de Nicaragua pero nosotros no salimos a luchar por partidos políticos ni por organizaciones de sociedad civil nosotros salimos a luchar en Nicaragua en 2018 por democracia justicia libertad autonomía universitaria y ese es el objetivo que sigue vigente porque hay una dictadura que sigue así que no nos importa lo que pase y los que se muerdan en los espacios políticos por diputaciones por candidaturas etcétera el objetivo es el mismo y les animo a seguir adelante muchas gracias muchas gracias Levi como siempre cercano y claro en todo no solamente por las palabras que estás diciendo no solamente por tu testimonio pero también porque estás dando un mensaje de esperanza que es muy importante para la gran cantidad de jóvenes en Nicaragua que están escuchándonos y que están como vos decís atentos vigilantes a lo que viene y a lo que vamos a tratar de ver en esa nueva Nicaragua que queremos yo con esta parte pues quiero agradecer una vez más a todas las personas que han intervenido por su tiempo por sus testimonios por su entrega a todo esto quiero hacer un agradecimiento especial a todas las personas anónimas que han estado trabajando en el levantamiento de estos testimonios a todas las personas que estuvieron también trabajando en el levantamiento de texto que estuvieron haciendo tantas cosas alrededor de eso quiero también agradecer a las organizaciones como el SOS Nicaragua Europa o Conexión Nica USA que han estado en este momento retransmitiendo en vivo esto que estamos platicando quiero también y de forma muy especial agradecer a la Bianca Jagger Human Rights Foundation por no solamente estar presente sino por tener una plena adopción de cada una de cada uno de los sentimientos que acompaña en este libro y por su permanente apoyo a los estudiantes que han estado al frente de esta lucha en Nicaragua todas las personas que han expuesto aquí creo que están de acuerdo en una cosa y es que ustedes los estudiantes son el futuro de Nicaragua tanto los que han expuesto hoy a los que se han truncado esos sueños como los que están en Nicaragua tratando de seguir adelante manteniendo el perfil el perfil bajo y el llamado ese el llamado es a seguir adelante a seguir trabajando a seguir luchando a seguirnos formando porque hay mucho trabajo aún por hacer inclusive una vez que recuperemos la democracia en Nicaragua es cuando vamos a comenzar a hacer el trabajo más pesado es el trabajo de transformación ningún país desarrollado de los que hoy gozan de salud democrática de los que hoy gozan de institucionalidad lograron hacer ese recorrido haciendo de un lado lo que estaba ocurriendo o lo que se estaba formando en los salones de las universidades todo lo contrario fue precisamente en esas universidades donde se gestó el cambio que ha permitido a estos países desarrollarse como naciones la autonomía universitaria es un ideal desgraciadamente porque ha sido desmantelada como muchas otras instituciones en Nicaragua hay personas que están acompañándonos en este momento como el doctor Ernesto Medina pero también hay periodistas que se han formado en la aula de estas universidades que saben perfectamente como los tentáculos de la política han cooptado absolutamente todos los espacios en un momento se crearon precisamente para hacer del sistema universitario nicaragüense un remanso de libertad una isla de las ideas libres en medio de aquella dictadura somocista que fue cuando salió por primera vez la idea o el ideal más bien de la autonomía universitaria agradecidos y espero poder seguirles viendo y seguirles escuchando en cualquier momento muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado no sé si hay un espacio en este momento para que los hermanos y hermanas de los medios de comunicación que están presentes quieran dirigirse en abordar algún tema que me gustaría que fuera siempre en la línea de lo que tan buenamente incluye este libro recordarles también que están colgados tanto en las páginas del SOS Nicaragua Europa como en conexión NICA USA el enlace para poder descargar de forma gratuita este libro estaré atento a a sus preguntas a los hermanos y hermanas de prensa Santiago si Bianca quisiera decir unas cuantas palabras adelante adelante Bianca primero quisiera decir quiero citar lo que dijo doctor Carlos Tunerman que considera que las expulsiones se ha con las expulsiones se ha violentado el reglamento de la universidad pues los alumnos no fueron escuchados y por tanto no pudieron presentar una defensa a ellos los expulsaron sin ningún trámite y últimamente lo que pasó en León que simplemente hubo 12 profesores de los mejores profesores de la facultad de odontología que no votaron para la elección de las autoridades del sindicato de docentes por el candidato oficial de la rectoría votaron por otra persona votaron en contra y entonces les cancelaron el nombramiento han habido muchos profesores despedidos por ser opositores todo eso demuestra que las autoridades universitarias están totalmente en la línea del gobierno en el caso de despedidos de los docentes el señor Mendoza explica que debió conformarse con una comisión tripartista integrada por el docente un representante del sindicato de trabajadores y autoridades universitarias lo cual no se cumplió hay algo importante que quiero decir hemos hecho hoy el lanzamiento para informarles a los nicaragüenses y al mundo entero que este libro va a ser publicado pero quiero que no nos olvidemos de lo más importante es que nosotros tenemos que seguir apoyando a los estudiantes que es primordial que busquemos formas en las cuales ellos puedan seguir sus estudios que los ayudemos y los apoyemos en sus apelaciones para que se les permita volver a las universidades que los apoyemos con las autoridades y con las embajadas y con los países extranjeros para que se les dé becas para que puedan seguir estudiando es un crimen que se les niegue a estos estudiantes su derecho a poder llevar a cabo su carrera que se les niegue el derecho a poder estudiar entonces les quiero decir que esto solamente es el comienzo que nuestra lucha en apoyo a los estudiantes va a seguir que el libro cuando va a ser publicado va a ser empleado para apoyar sus testimonios y también para apoyar esta lucha por la autonomía de las universidades esta lucha por la denuncia a la violación a lo más fundamental que es la autonomía universitaria en Nicaragua y que esta autonomía universitaria no solamente fue usurpada no solamente fue violada en el 2018 esto es un trabajo desgraciadamente de el orteguismo desde hace muchos años para llegar a donde estamos hoy día en las cuales no existe autonomía universitaria en las cuales se le está negando el derecho a la educación a cualquier estudiante que no apoya a este gobierno sanguinario muchas gracias muchas gracias Bianca con el agradecimiento de todas las personas que están acá con el agradecimiento de todas las organizaciones quedaría más que despedirnos muchas gracias por su atención muchas gracias por su presencia muchas gracias por sus testimonios y bueno a la libertad por la universidad presente presente gracias gracias